Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram pam 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 Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días sin sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormío Yo ya la mimo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ya me dice love you papi Es fanática de como canto yo soy fanático De como ella baila y rompe caderas como si fueran de plástico Oh wow, me tiene ruqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere estar sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Lo que le gusta es que Lo que le gusta es que Lo que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh wow, me tiene ruqueado Oh wow, me tiene ruqueado Oh wow, me tiene ruqueado Oh wow Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo Arra que duela nada Se lo hacía Camilo Sube las manos que está hoy en la pena de pieza Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Hasta que nos quemen la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom shakalak El boom shakalak